¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Katy. Para los que no me conocen, el día de hoy les voy a hacer un haul de mis compras en línea de la tienda web Shein. Ahora, en estos últimos meses ha sido demasiado popular. Creo que demasiadas personas han comprado en esta tienda porque lo he visto por TikTok, por Instagram, de todas las personas que están haciendo hauls. Y creo que es porque sus prendas son en tendencia y son súper lindas y son a muy bajo costo. Muy, muy bajo costo. De hecho, eso hace que muchas de estas prendas sean como un poco cuestionadas en términos de la calidad. Así que hoy día vamos a probar esto. De hecho, yo ya he comprado antes en Shein, pero ha sido hace como, no sé, 5 o 6 años y no he vuelto a comprar porque me vino de muy mala calidad. Así que ahora les estoy dando una segunda oportunidad como si fuera la primera vez que lo estoy comprando con una mente nueva. Así que espero que les guste todas las cosas que les tengo que mostrar el día de hoy. Si es así, no suelen dejarme un hito arriba y síganme por Instagram que ahí también les estoy mostrando mucho más contenido. También tengo TikTok que les voy a dejar el link en la cajita de descripción y ahora sí comencemos. Yo en estos últimos meses pensé que en verdad iba a ahorrar porque nos estaban obligando a quedarnos en nuestra casa, distanciamiento social y todo esto. Pero creo que eso nos llevó mucho más a hacer compras en línea. Tú coméntame si has hecho tus primeras compras por Internet, porque sé que antes muchas personas no se habían aventurado a comprar en línea y ahora por estar en pandemia, pues dijeron no quiero salir a tiendas. Así que todo lo voy a hacer por Internet. Y de hecho, si es que quieres que te pase un súper dato que te va a permitir ahorrar y no solo ahorrar, sino que te devuelvan un porcentaje que tú ya has gastado en alguna prenda o en algún pedido por Internet. Te va a encantar esta página que te voy a mostrar. Estoy hablando del servicio de cashback de Letyshops. Yo ya lo he usado antes en mis tiendas favoritas como Shein, Safoul, Asos, Booking, inclusive tienen Wish, AliExpress. En verdad, todo este tipo de páginas tienen un porcentaje de cashback que de lo que sea que tú estés gastando, te va a devolver a tu bolsillo parte del dinero que tú ya has gastado. Y pues el cashback de Letyshops funciona de esta manera. Ellos traen usuarios a las tiendas online de distintas marcas y por eso las tiendas les recompensa con una comisión y parte de esta remuneración se las devuelve a los clientes con el cashback. Así que es una ganancia para ambos. Este servicio me encanta y de hecho por temporadas este porcentaje del dinero que te devuelve va subiendo también como en Navidad, en Black Friday. Así que entren al link que les voy a dejar en la cajita de descripción para saber más información. Y ahora ya continuando con el haul, les voy a mostrar una de mis prendas favoritas que de hecho lo tengo usando ahorita mismo. Ahorita está en súper tendencia los suéteres o los tejidos que son así súper esponjocitos y afelpados y esto no tiene ni idea lo rico que se siente. Está demasiado suave, de hecho estoy increíblemente sorprendida. De hecho son dos prendas separadas, las he comprado como para usar de manera conjunta. Es un crop top mangacero y esto es un cardigan porque he visto que se está llevando demasiado en esta última temporada. He estado en búsqueda de un pantalón denim blanco hace demasiado tiempo porque yo soy alta y pues los pantalones que encontraba aquí, inclusive en Zara, me quedaban muy cortitos. Y este me gustó mucho, de hecho no es tan largo como me gustaría, pero es como un estilo mom jean, pero con la boquita un poquito más recta. Y me encanta, el jean es súper cómoda, no es ni muy recta ni muy aplasticada como algunos denims que veo de vez en cuando en H&M o en Zara. Este me gustó bastante, viene en bastantes colores, este me gustó bastante. Por si acaso, para que sepan las tallas, yo me compré este en talla XS. Oh, por Dios. Los siguientes son tres cardigans que básicamente son la misma cosa, pero en diferentes colores. Les voy a mostrar el que es de mis colores favoritos. Es como un lila periwinkle y me gusta demasiado. Es este material como canalado y es súper, súper suavecito. Me encanta la tela de estos. De hecho, creo que estoy considerando comprar muchos más de estos porque siento que para primavera, verano, hasta inclusive otoño sirve como una buena capa si es que te pones un top de tiritas así y sientes que puede que haga más frío un poquito más tarde. Porque ahorita en Lima, en verdad no sabes cómo va a ser el clima. Hace como una hora el clima estaba súper nublado y hacía frío. Y ahorita salió el sol y de hecho estoy teniendo un poco calor con este cardigan súper afelpado. Que estos están perfectos como para poner en la cartera. Son súper delgaditos, pero aún así te abrían un poco. Y pues los he comprado en los básicos también negro y en blanco. Lo siguiente, déjenme abotonarlo como para que lo vean en su full esplendor. Lo siguiente es este cardigan también en la tela afelpada. No sé si puedan apreciar lo hermosa que es esta tela. Y es demasiado, ¿sabes? Si esto es suave, esto es como cinco veces más suave. Esponjoso. Me encanta. Y esto justo es perfecto porque está volviendo la tendencia de los 2000. Donde se usa los crop tops así chiquitos, manga corta. Este tipo de prendas lo puedes usar tanto con un top de tiritas por debajo o así nomás. Unos jeans azules y ya estás. Y para usar en conjunto, tal vez con este o por sí solo. He comprado también del mismo estilo que este, pero en color rosa. Y pues lo bueno es de que no es tan gruesito, así que sí se puede usar en verano sin que estés sudando por el calor. Esta pieza es como un statement piece, como una pieza clave para que realmente llame la atención y sea el enfoque de todo tu outfit. Es como un pop de color. Los siguientes son dos crop tops básicos porque pues quería ver qué tal es la calidad de los básicos que ellos tienen. Y pues me gustó mucho. No es tan suave como me gustaría. Es suave de por sí. No es transparentón, lo cual me encanta porque yo suelo usar prendas bastante caritas y siento que pues no habría ningún accidente con este. Y el siguiente es en color negro, otro básico que de hecho ya me lo he puesto y es súper cómodo y ambos son en talla S. Lo siguiente es otro cardigan. Lo lamento es que me encantan los cardigans que tiene esta página web. Y ahorita como es una prenda en tendencia, pues hay en demasiados estilos, así que tenía que llevarme este. Está súper lindo, siento que es una prenda un poco convencional, así que puede que o lo odien o lo amen. Tú coméntame en la parte de abajo si te gusta o no. Siento que es como estilo abuelita slash chica cool de los años 2000. Lo lamento, no me odien. Este haul probablemente debería llamarse el haul de los cardigans. Pero esta es mi prenda favorita. Dejé lo mejor para el final. Si es que se van a comprar algo, por favor, o este cardigan o los cardigans así delgaditos porque les van a encantar en verdad. Pero si les gusta este tipo de tela, esto más que un cardigan creo que es un suéter porque es mucho más abultado y este sí te va a abrigar bastante bien. Es como en un color rosa. Me encanta muchísimo. Es demasiado suave. De hecho, si es que te da calor y te da sueño, pues puedes dormir. Esta es una almohadita. ¿Qué estoy hablando? Y lo último son medias. Ya necesitaba mediecitas, así que pues he comprado así básicas, rayaditas, sin ningún estilo. Y estas con doble rayita. Y de hecho también tengo otras que ya he usado que tienen un corazón rojito. Y para serles sincera, estas medias son de muy buena calidad, así que no gasten en medias caras. En verdad, cómprense medias así en pack porque vienen diferentes colores también, solo que yo soy aburrida y me gusta así blanco y negro. Y bueno, en Shein no solo venden ropa, sino también cosas de casa. Es básicamente como un aliexpress y he comprado estas alitas de murciélago que pues inicialmente iban a ser de Lumi, pero pues ustedes ya saben lo que pasó. Así que pues ahora las ha usado a Mott en Halloween y le queda delicioso. En verdad, se ve súper lindo con este tipo de alitas. Y lo último que compré que tampoco es nada de ropa es una mini máquina de coser. Aún no la he usado porque no tengo baterías, pero una vez que compre baterías, pues voy a hacer un video de cómo usar esto. Porque en verdad me pareció súper curioso y está súper barato. Creo que menos de 10 dólares me ha costado. Así que si funciona, en verdad será una maravilla. Como para entallar los vestidos que te quedan muy anchos, para meter bastas y ese tipo de cositas. Pues genial. Y bueno, espero que realmente les haya gustado este video. Si es así no suelen dejarme un clicito arriba. Les dejo mis redes sociales en la parte de abajo listadas. Coméntame cuál es el siguiente video que te gustaría ver en el canal y nos vemos en la próxima. Bye!